y el interés público, dejando fuera los presupuestos procesales como puede ser la definitividad y otro tipo de acciones. Debe prevalecer la democracia y sin lugar a dudas tomó en consideración la Corte de Cruces de Navidad todos esos hechos. Indudablemente, pues desgraciadamente para la situación en que se vive y para los que eran candidatos por ese partido político fueron engañados de alguna manera porque la institución carecía de la documentación respectiva y carecía del fundamento legal para estar legalmente en una contienda. Indudablemente, vuelvo a recalcar que una lata vacía suena mucho más que una lata llena. Lo mismo pasa con el cerebro. Hay gente que habla porque no tiene otra cosa que hacer y tiene sentido ni conocimiento de los hechos reales que acontecen en la vida nacional, mucho menos en la vida jurídica del país, en la vida institucional. Cuando no se conocen las leyes, es muy fácil alegar ignorancia. Sin embargo, la ley del organismo judicial establece claramente que nadie es ignorante ante la ley. Un mensaje claro. No podemos culpar a los demás de los acontecimientos que la misma gente provoca. Y estar engañando a esa gente, diciéndole que hay una nueva oportunidad, que hay una apelación, que hay una nueva oportunidad para mantenerlos en el limbo, es una ingratitud. Hay nuevas oportunidades y Dios siempre da una nueva segunda oportunidad. Iremos más adelante. Mi mensaje, tenga fe en Dios, tenga fe en Dios y piense con serenidad. Siempre hay una nueva oportunidad. Gracias.